Sigue apoyando y que ahora tenemos una tarea fundamental que es la de gobernar. Ya hicimos lo que pudiera resultar más difícil que es ganar una elección, pero falta lo más importante, demostrar con acciones que lo que aquello que dijimos durante la campaña lo vamos a hacer efectivo y lo vamos a hacer realidad. Bueno, quisiera además decirles, amigas y amigos, que cuando se plantea en la nueva ley de gobierno, antes ley orgánica, el mensaje que da el presidente municipal ya una vez que tomó protesta, no es una otra cosa sino su planteamiento de programa de trabajo, pero no quisiera iniciar sin antes mencionar y hacer un recorredo histórico de por qué estamos aquí. ¿Cuál es el objetivo de que vamos a gobernar o por qué buscamos gobernar? Miren, según el artículo 26, fracción 22, si no me equivoco, de la nueva ley, establece algo que tendrían que cuidar todos los gobiernos, no hacer uso de colores que tuvieran alusión a ningún partido político. Nosotros hemos elegido no tener un eslogan de gobierno, hemos elegido no tener colores que sean alusivos a ningún partido, hemos solamente elegido nuestro escudo de armas y solamente la frase gobierno de Abasol. Por una sencilla razón, cuando recibí la constancia como presidente electo, decía presidente electo de Abasol. Y Abasol lo somos, somos todos. Y los desafíos que tenemos hoy en Abasol son enormes, son muy grandes. Los problemas crecen a veces con mayor rapidez de la que crece el presupuesto. Sin embargo, amigas, amigos, esto que ahora estoy planteando y que les planteé durante la campaña no es ni siquiera este triunfo y el hecho de estar aquí un fruto nada más de mi propia persona. No es como que solo a mí se me haya ocurrido que se requiera un cambio en Abasolo. Desde hace muchísimos años, desde hace muchísimos años, hubo gente aquí en Abasolo que propugnaba y que luchó para que hubiera un cambio. y esa gente la integraron o se integró en distintas fuerzas políticas, desde Acción Nacional hasta la Revolución Institucional, el Frente Cardenista, el PRD, gente de buen corazón, gente que quiere a Abasolo. Desde antes de que existiera Morena, ya luchaba para que hubiera un cambio y los procesos históricos nos han hecho encontrarnos en una fuerza política que se llama hoy Morena. Pero son luchas que vienen desde hace mucho tiempo. Podría enumerar durante los ochentas y noventas un sector del PRIismo nacionalista revolucionario o la gente de Acción Nacional que propugnaba por el socialcristianismo o la gente del cardenismo que propugnaron y lucharon durante la corriente democrática y que fue fundamental para que hoy estuviéramos aquí. Hoy quiero decirle a toda la gente de Abasolo que vamos a aprender del pasado vamos a corregir lo que se haya hecho mal pero tenemos que ver hacia adelante tenemos que buscar la unidad y no la división tenemos que ser constructores de diálogo y de concordia tenemos que dejar a un lado las envidias los rencores para poner por encima al pueblo de Abasolo no es que desaparezcan diferencias ideológicas no es que no sigamos sosteniendo posiciones que a veces son irreconciliables sin embargo tengo una obligación junto con los miembros de mi ayuntamiento gobernar para Abasolo sin distinciones tenemos que ver hacia adelante y ese es mi primer objetivo construir unidad construir concordia para poder entregar resultados